Amor, amor, me paso de los pies, pensando en el amor No voy a ser mi amor, me diste a mi amor, amor, amor No voy a ser mi amor, no voy a ser mi amor No voy a ser mi amor, no voy a ser mi amor No voy a ser mi amor, me paso de los pies, pensando en el amor No voy a ser mi amor, me paso de los pies, pensando en el amor No voy a ser mi amor, me diste a mi amor, no voy a ser mi amor No voy a ser mi amor, me diste a mi amor No voy a ser mi amor, me diste a mi amor Sin ti me entiendo Y yo no puedo vivir Sin ti me entiendo Y yo no puedo vivir Amor, Amor ¡Bravo! 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 No Welcome Quiero felicitar Cereje Trae misiones para él quiero felicitar a todos tus compañeras músicos hoy precisamente en el día de música Un aplauso para todos los músicos A ver, a ver qué se hace para los músicos ¡Un aplauso para ustedes! ¡Un aplauso para los hombres! ¿Entonces hay una? Ok, esta fue una canción que grabamos a ver con el 78 junto con este reino de continuación ¡Con mucho cariño para todos ustedes! ¡Para mi amiga del alma de toda la vida! ¡Marichu Aguayo! ¡Que ahorita no me quiere hablar! ¡Porque ando con su novia! ¡Ni modo! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡No! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! ¡Vete de ahí! Yo, es mi destino Es mi destino El poder de mi amor Y me da cuenta con tu expresión Moro en el puño de ese corazón Y al desagüe de todo que quiero vivir Yo siempre soy fácil de irse a mí Si eres hostilio, cada cual es un camino Resiste tu destino, resiste tu destino Me amare el destino Me amare el destino Me ha subido la juventud de la canción Fue un poquito más, lo sé, lo vosotros Me arriesgo el miedo, lo digo libre Y los leyes se muestran, si te esperas para mí Ser es hostilio Cada cuando eres un camino Resiste tu destino Que subiste un destino a la muerte de Dios Gracias, gracias, no olvides La muerte Vamos a tocar una canción que vamos a Amenazando por grabar un no más sin ir Después de tantos años Pero estamos Esta canción se llama Hazme Olvidar Y está a cargo de De Tornotes que también es Es canción de Es un cantante que también Con confusión en sus años Que estaba flaquito Para todos ustedes esta canción que se llama Hazme Olvidar ¡Suscríbete! 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 Señor, amante, mi gloria, Señor, Dios es el amor de la vida eterna Lasstores tu tierra llena, tu tierra llena, mi gloria, Señor, Dios es el amor de la vida Seguir es mi oración No es libre que es tan bonito y las vidas de síndrome pero más bien y por mi parte que no me crecerá y yo quiero su vida y yo sé pero no me creerá porque ella no era para mí yo soy el padre y yo puedo volver a su madre de forma a a a a y que oportunidades gracias no, muy chupito señor normal no a ver esta verdad ya con todo cariño para ellos no quieren no, todo cariño esta verdad se viene ya con todo cariño para mi madre acá por ahí acompañándome pero siempre para mi mamá también para Oscar compañero de siempre para todos ustedes, felicidades a todos mis compañeros músicos este día con mucha cariño para mi amigüeya Marichuda Boyo López y miren la nota por hoy viernes mi chapareca consentida para Angélica mi novia de siempre de la grande o es también tu también es tu pero no me salga el jardín o no y para todas las muchachas que anden solteras pues aquí esta mira así como lo ven esta soltero ok para todos ustedes esta canción que grabamos ayer por el 78 de la rocha y es la que nos dio a conocer a Grupo Confusión y que mi amigo Martín y Carlos nos hacen el favor de de tocar ahí en la difusión de los músicos de Juárez gracias Carlos por sacarnos del 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 ah y para Carlos porque él algunas veces me platicó que estamos en el lindo barrio hoy todos todos estos no eso no estábamos ahí de de la Chave Mela Sánchez a Orienta y este este camarada Carlos se ponía a pistear con esta herramienta a llevar sus pernas con mucho cariño para ti Carlos esta Martín para ustedes eh la de la no 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 si no 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 si no si no 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 Un sol, mi poder indeciso Y una verdadera puto Lo más es que su amor Un lindo paso, sigo en la cara Y se me hace espaldas Su durado a subir Si no me cuenta, se luchó Me recordó Y después me olvidó Que lloraba por mí ¡Ah! 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 Y? ¡Ah! 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 Ella no me quise escuchar Hola, soy de ella En la vida se ha dejado En la vida se ha dejado